HIT MUSIC Yeah, Kruger García, HIT MUSIC Mirando las estrellas en la noche sé Que te acuerdas cuando te heces Cuando estés sola y a tu lado nadie puede ver Mira hacia arriba y recuerda que Debajo de la luna Hay alguien que no duerme pensando en ti Pensando en la fortuna Que tú eres humano pero dejo ir Y si no seas alguna vez te voy a decir te quería Que eres la vida mía Y que te quiero todavía en mi vida Debajo de la luna Hay alguien que no duerme pensando en ti Pensando en la fortuna Que tú eres humano pero dejo ir Y si no seas alguna vez te voy a decir te quería Que eres la vida mía Y que te quiero todavía en mi vida Soy otro de ti chao en el frío de la ciudad Y solo arropao pero el frío en la soledad Ando esta noche a porque no dejo de pensar Que te tenía a mi lado y no te puedo recuperar Todo el día pensando en ti mi mente te pide Mi amor no se muere pero como se vive Así como luna que camino y me sigue Así son tus recuerdos que hace que no te olvide Soy otro de ti chao en el frío de la ciudad Y solo arropao pero el frío en la soledad Ando esta noche a porque no dejo de pensar Que te tenía a mi lado y no te puedo recuperar Debajo de la luna Debajo de la luna Debajo de la luna hay alguien que no duerme pensando en ti Pensando en la fortuna Que tú eres humano pero dejo ir Y solo sea luna Vete, ve decirte quería Que eres la vida mía Y que te quiero todavía en mi vida Triste me pongo cuando caminamos Por esos lugares, por lo que pasamos Esto que pasó me recordó que soy humano Y que me haces falta y que en verdad te extraño Reflexionando es que yo amanezco Extrañando tu cuerpo, extrañando tu cuerpo En mi cuarto me guata escribiendo textos Para sentirme mejor ni son pretextos Mirando las estrellas en la noche sé Que te acuerdas cuando te beses Cuando estés sola y a tu lado nadie puede ver Mira hacia arriba y recuerda que Debajo de la luna hay alguien que no duerme pensando en ti Pensando en la fortuna que tú eres humano pero dejo ir Y solo sea luna Vete, ve decirte quería Que eres la vida mía Y que te quiero todavía en mi vida Todo el día pensando en ti mi mente te pide Mi amor no se muere pero como se vive Así con luna que camino y me siga Así son tus recuerdos que hace que no te olvide Ria Gata en el hood Kruger García LIA G el Franco tirador La Fever La Fever André Cheo Hit Music Hit Music Tu recuerdo hace que no te olvide Quiero que te vayas